Últimamente se ha estado hablando bastante acerca del estado crítico de la deuda de los Estados Unidos. Muchos, incluyendo Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, han dicho que los Estados Unidos se quedarán sin dinero el 1 de junio y no podrán pagar sus deudas, lo que significaría el fin de los Estados Unidos. Ahora es tiempo de hablar claro porque, aunque sí estamos viendo muchas noticias de este tema últimamente, las mismas están diseñadas para generar miedo y por ende generar tracción y clics, pero en realidad nada de lo que están diciendo va a pasar todavía. Así que hoy les estaré explicando todo lo que tienen que saber acerca del tema de la deuda de los Estados Unidos y del techo de la misma sin alarmismos y sin exageraciones para que sepan bien qué es lo que está pasando, qué es lo que puede pasar y qué ramificaciones puede tener todo esto para el futuro. Y bueno, comencemos hablando acerca del techo de la deuda. ¿Qué es esto? Y bueno, en términos simples, el techo de deuda es el máximo que el gobierno estipula que puede tener de deuda, pero con el pasar del tiempo el gobierno gasta más y más y esto hace que el techo se tenga que derrumbar y poner uno nuevo. A ver, no se derrumba como tal, solamente se sube el límite y ya está. Lo que está pasando actualmente es que este techo se tiene que subir de nuevo ya que la deuda de los Estados Unidos ha estado creciendo mucho últimamente. Lo que pasa es que desgraciadamente el mismo no se puede subir de una manera rápida y simple ya que el Congreso tiene que ponerse de acuerdo para hacer esto y si saben de política, saben que es muy difícil hacer que las diferentes partes se pongan de acuerdo en algo. En el pasado realmente esto no era así y la subida del techo de la deuda era algo normal que a veces ni siquiera llegaba a las noticias. Aquí podemos ver todas las veces que se ha terminado ajustando el techo de la deuda desde 1941 y podemos ver que esto ha ocurrido un montón de veces. Un tema curioso en cuanto a estas subidas del techo de la deuda es que con la presidencia de Ronald Reagan, el techo de la deuda se subió 18 veces, lo cual es una subida increíble, pero como les comenté en el pasado, esto no solía ser tanto un problema como lo es hoy en día. El problema es que últimamente la subida del techo de deuda ha sido utilizada como un arma política para que los diferentes partidos se quejen y se pidan cosas. Esto es lo que vimos hace no mucho cuando en 2021 teníamos toda esta crisis del techo de la deuda y es lo que estamos viendo ahora mismo de nuevo. Al final todo esto es un show y probablemente a última hora van a subirlo un poco, lo suficiente para aguantar hasta que se logren poner de acuerdo y entonces lo van a subir de una manera significativa, una vez más, tal y como vimos en 2021. Aquí podemos ver que en octubre se subió un poquitico para después subir muchísimo en diciembre cuando finalmente el congreso se puso de acuerdo. Así que en otras palabras, el techo de la deuda lo van a subir y esto no debería de terminar afectando por ahora ni a los Estados Unidos, ni a la bolsa, ni nada por el estilo porque no hay un miembro del gobierno de los Estados Unidos que esté dispuesto a arriesgar el futuro de los Estados Unidos por las cositas que están pidiendo. Sobre todo teniendo en cuenta que subir el techo de la deuda no es algo muy complicado y ellos lo pueden hacer realmente cuando deseen. O sea que no se preocupen o no empiecen a hacer una fiesta en dependencia de cuál sea su opinión acerca de este tema, los Estados Unidos lo más probable es que no se vayan a ir en quiebra antes del 1 de junio a pesar de que ha visto varios videos en TikTok de este tema. Si quieren saber que me da tanta confianza para poder decirles esto, además de la historia y del hecho de que nadie en el gobierno va a permitir una caída de los Estados Unidos, la bolsa realmente nos termina diciendo que esto es algo que no debería afectarnos en lo absoluto porque si realmente estamos al borde de tener un colapso en los Estados Unidos en las próximas semanas, no creo que el mercado estuviese tan tranquilito, ¿verdad? Ahora, el hecho de que vayan a subir el techo de la deuda casi por seguro no significa que todo está bien, al contrario. Así que hablemos acerca del tema más importante e interesante de toda esta situación con la deuda que va a ser el hecho de que, como dice el gran pensador Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar? El hecho de que constantemente la deuda de los Estados Unidos no pare de crecer y que constantemente tengamos que subir este techo de deuda no es algo bueno y puede tener unas repercusiones muy malas no solo para el gobierno de los Estados Unidos, sino para nosotros, el pueblo. Ahora, antes de hablar acerca de todo esto, quiero tomarme un segundito para dar las gracias a Mumu por ser el sponsor de este video. Mumu es una aplicación para invertir que ayuda a los inversores a descubrir oportunidades en la bolsa. Mumu no cobra comisiones por comprar y vender acciones o ETFs, no hay mínimos para abrirse una cuenta y están respaldados por Futu, una compañía que está litada en el Nasdaq y ha estado en la industria financiera por más de una década. Esta aplicación le ofrece varias herramientas a sus inversores para ayudarlos en el mercado. Herramientas como horas extendidas, cuotas nivel 2 gratuitas, paper trading y muchas otras herramientas para ayudarlos a hacer sus análisis fundamentales o técnicos. En los Estados Unidos, Mumu Financial es miembro de la SEC, la FINRA y el SIPC. Si les interesa esta aplicación y los beneficios que ofrecen, le puedo hacer clic en la descripción al enlace que les dejé para aprender más de Mumu y de la oferta que están dando actualmente a través de mi canal, donde tras abrirse una cuenta y depositar en la plataforma, puede llegar a ganarse hasta 15 acciones gratis. Una vez más, gracias a Mumu por ser el sponsor de este video y gracias a ustedes por apoyarme mirando este ad. Hablemos de la deuda. Una de las razones por las cuales aún no se ha firmado la subida del techo de deuda es porque los republicanos están pidiendo que se hagan recortes en el presupuesto del gobierno para el futuro y los demócratas no quieren hacer esto. Y a ver, la realidad es que pedir recortes en los gastos no es tan mala idea. El gobierno de los Estados Unidos ha estado operando con un déficit desde 2001, o sea que gastan más de lo que generan, que todos sabemos que esto es algo que no deberíamos hacer. Es un concepto básico en el mundo de las finanzas. Ahora, es cierto que tener acceso a una impresora hace que los conceptos de finanzas no apliquen, pero eso es otro tema. Aquí podemos ver de dónde vienen estos gastos y podemos ver que la gran mayoría de estos gastos del gobierno son gastos sociales y obviamente gastos militares. Ahora, la línea que más me interesa a mí termina siendo la línea de los intereses, ya que los intereses que los Estados Unidos tienen que pagar en su deuda representan 8% de sus gastos anuales y esto realmente va a seguir subiendo, no solo con el incremento de la deuda, sino con el incremento de los intereses como tal por parte de la Fed. Todo esto lo que significa es que no estamos para nada cerca de ver un futuro donde los Estados Unidos logren comenzar a recortar esa deuda y no estamos cerca de un futuro donde los Estados Unidos puedan generar beneficios, por así decirlo, con sus operaciones gubernamentales. Esto lo que significa son horribles noticias para nosotros porque solamente tres cosas pueden ocurrir y las tres son malas. Lo primero que puede ocurrir es un colapso total de los Estados Unidos, que no creo que les tengo que explicar porque esto es malo para inversores y personas que vivan aquí. Lo segundo que puede pasar es que los Estados Unidos comienzan a ofrecer menos ayuda social, ya que como vimos, una gran parte de sus gastos vienen de parte de esa ayuda social y esta ayuda social la necesitan varias personas. Y por último, lo otro que puede hacer el gobierno para salvarse, por así decirlo, es incrementar un montón los impuestos y creo que es bastante entendible porque esto no es bueno para nadie. Al final, más impuestos significa menos dinero en nuestro bolsillo. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para prepararnos para todo esto? Ya que, como le comenté hace un momentico, todo esto va a tener ramificaciones muy grandes en toda la población. Y bueno, realmente hay un par de cositas que podemos hacer para prepararnos para todo esto en dependencia de que usted piense que vaya a ocurrir con la economía de los Estados Unidos. Si usted piensa que va a haber un colapso total en los Estados Unidos, definitivamente lo que debería de hacer es dejar de invertir en los Estados Unidos y tal vez salirse del país si esto es lo que usted cree. Cada cual puede pensar lo que quiera con esto. Yo no creo que esto es muy posible. Aún así, estas son las dos mejores opciones que tiene si usted realmente espera un colapso en los Estados Unidos debido a la deuda o a lo que sea. Ahora, si usted quiere prepararse para un gobierno que no nos dé tanta ayuda social como nos está dando ahora, realmente lo mejor que puede hacer es dejar de depender del gobierno hoy y prepararse usted mismo para su futuro. Uno no debería de confiar en el social security porque realmente lo más probable es que en un futuro este no exista. A ver, yo personalmente con mis 25 años dudo muchísimo que cuando llegue a mis 65 el social security exista como existe hoy. Así que tenemos que tomar responsabilidad nosotros y preparar nuestras finanzas para el futuro para no tener que depender del gobierno. O sea, que priorice el ahorro, priorice la inversión, ábrase un IRA, ya que todas estas cosas van a permitir que usted se prepare bien para su retiro. Tomando en cuenta que la mayor parte de mi audiencia tiene menos de 55 años, esto significa que todos tienen bastante tiempo todavía para comenzar a preparar un plan de retiro. Y sobre todo si usted tiene menos de 30 años, no espere a tener 40 o 50 para comenzar a planear su retiro. Mientras más tiempo usted se prepare para el retiro, mejor va a ser ese retiro, e inclusive puede que se retire aún más pronto. Ahora, yo sé que muchas personas piensan que es muy poco probable que el gobierno recorte la cantidad de ayuda social que están dando, y hasta cierto punto yo estoy de acuerdo con ustedes porque al final la mejor manera de ganarse votos es regalándole cosas al pueblo. O sea, que yo personalmente no creo que el gobierno vaya a recortar mucho sus gastos sociales, al contrario, yo creo que lo más probable es que incrementen mucho más con el pasar del tiempo, pero de todos modos eso no significa que yo me voy a sentir cómodo confiando en el gobierno para mi retiro. Yo voy a preparar mis propias finanzas para mi futuro sin depender del gobierno. Y esto nos llevaría a lo último que quiero tocar en este video que es realmente lo que yo creo que es lo más probable y es que lo más probable es que el gobierno incremente un montón los impuestos en el futuro para poder pagar todos sus gastos y para poder justificar todas estas ayudas sociales y demás que están dando. En cuanto a los taxes o impuestos, muchos piensan que no hay nada que podamos hacer en cuanto a una subida de estos en el futuro y que solamente tenemos que cruzar los brazos y aceptar el hecho de que nos van a cobrar mucho más. Y bueno, aunque sí, no hay muchas cosas que podamos hacer para protegernos en contra de una subida de los taxes en el futuro, hay un par de cositas que podemos hacer como por ejemplo abrirnos una cuenta de Roth IRA y también hay varias cosas que podamos hacer para recortar la cantidad de impuestos que pagamos todos los años. Lo bueno para ustedes es que van a saber esta información ya que aquí arriba les voy a dejar un video que hice hace un par de semanas hablando acerca de exactamente esto, cómo recortar la cantidad de impuestos que tenemos que pagar todos los años. Espero que les guste, nos vemos en la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal!